Música Cuando tuve mi primera cámara digital, cualquier cosa que yo veía le tomaba fotos. Mis hermanas, mi familia me decían, pucha, hasta a una mosca le tomaba fotos. Estuve experimentando lo que eran las imágenes, ¿no? Pero ahí no tenía un concepto básico de lo que era la fotografía, ¿no? Lo veía como algo diario, cotidiano, ¿no? De que agarrar la cámara y disparar. Música Mi nombre es Eliu, tengo 16 años. Vivo en Los Órganos, en una playa de Piura. Hola, estoy acá en Lima hace un mes. Estoy con mi madre y mi hermana. Estamos aquí dando un cuarto acá en San Juan de Lurigancho. Música Salí becado en un curso de fotografía en el Centro Peruano de la Imagen. Me dedico a lo que es el curso, mis días de clases, los miércoles y viernes. Luego los demás días hago mis tareas que tengo, salgo a tomar fotos. En la mañana salí a sacar fotos en el Cerro San Cristóbal sobre la clase de balance de blancos en diferente tipo de luz, ¿no? Luz fluorescente, también una luz día. Convencido de que la foto sería su medio perfecto para expresarse, Eliu, junto con otros 10 estudiantes de la provincia de Órganos, en Piura, llevó el año pasado un taller de fotografía durante seis semanas. Y así, con inspiración nata y harto trabajo, convirtió este arte en su gran pasión. Una vez llegó una ONG de acá de Lima, trazo multimedia, al colegio, en los órganos, hicieron una encuesta con la finalidad de poner ese taller de fotografía, se llamaba Identidades. Y bueno, entre los 110, 120 que participaron en la encuesta, quedaron 10. Yo fui uno de los que quedó de esos 10. Desde ahí ya tuve otra perspectiva ante la fotografía. Me di cuenta, ¿no?, de lo que era realmente tomar una foto. Lo que yo busco en una foto siempre es que comunique algo. ¿Qué nos puede decir esa foto? Y a esto se le llama el punto de vista del fotógrafo, del autor, ¿no? Esto da a entender lo que quiere decir el fotógrafo o qué quiere transmitir con esa imagen. En lo que fue el taller de identidades, sí hubo muchos puntos de vista. Hice una sesión del pescador artesanal. Desde la hora que salía del desembarcadero, hasta la hora que venía en la madrugada. También hubieron otras fotos de otras sesiones, por ejemplo, de la cevichera, el mototaxista, el mecánico. Y estos oficios, trabajos, comunican lo que es mi identidad, lo que es mi pueblo. Y mediante imágenes transmitimos a muchas personas, no solamente del pueblo, sino a muchas más que se interesaron a lo que es mi comunidad. El proyecto Identidades de Trazos Multimedia, que también se llevó a cabo en el Callao a finales del 2009, sirvió para desarrollar los talentos en los no adultos, y así también promover su participación en beneficio de su comunidad. Nos ayuda a reflexionar la realidad que vemos y también que tomamos. Cómo mirar problemática, por ejemplo, la pobreza. Cómo solucionar problemas que hayan en nuestro pueblo, en nuestro país. Como memoria colectiva, de volver a recordar errores que no debemos repetirlo. Y ser tolerantes como país y conocer más también lo que es nuestro país. Pero también recordar cosas que debemos hacerlo y sentirnos orgullosos, por ejemplo, de fiestas, tradiciones. Y así también progresar juntos como país o como pueblo. Gracias al proyecto Identidades, el lío no solo entendió el valor de la imagen en estos tiempos. También pudo cumplir su sueño de hacer de su arte una profesión. Alejandra, de Trazos Multimedia, ella siempre sabía el deseo que yo tenía, ¿no? De estudiar lo que era fotografía y lo que es un poco más de lo profesional. Ella me comentó de que tenía un amigo, un director, Roberto Huarcaya. El centro de la imagen y bueno, de ahí sale lo que es ahora el taller que tengo ahorita, el curso. Sin embargo, esta oportunidad no le impide ver que a muchas autoridades adultas no les interesa impulsar el arte y la cultura como medio de desarrollo en el país. En lo que es la región Piura, en el norte no hay esas escuelas de arte, fotografía, ni institutos más. Acá en Lima, tengo el agrado de estar en una de ellas, una de las pocas que hay acá en Lima. En esos pocos institutos que hay acá en Lima son un poco muy caros. Autoridades se deben interesar en este arte, que muchas personas lo tienen. Y en provincia deberían haber más institutos o escuelas que promuevan esto. Con la infinidad de que vengan jóvenes que, aunque son de bajos recursos, pero tienen ese talento y lo puedan desarrollar. El arte también fomenta lo que es la cultura, para que muchos pueblos vean lo que tienen, revelen lo que hay dentro de ellos y valorar lo que tienen. ¡Gracias!